El ANCO está muy centrado en mejorar la eficiencia de todos los programas productivos, no sólo en ganado de carne, sino también en ganado de leche, en aves, en cerdos, con el fin de poder garantizar un adecuado suministro de proteína animal para la población mundial. Hablando específicamente del programa de carne de alto desempeño, que es el programa del ANCO diseñado para ganaderías extensivas, con el fin de producir mayor carne con los mismos recursos, estuvimos dialogando con los ganaderos y hablando sobre la importancia que juega Colombia y juega la ganadería colombiana en el suministro de proteína para la población nacional y la población mundial. Entonces, el ANCO diseñó un programa con la aplicación conjunta de Compu12, Megamectin y Soladec, con el fin de mejorar el desarrollo de los animales y poder producir más cantidad de carne con los mismos recursos. Nosotros estamos ofreciendo hasta un 30% más de producción, un 30% más de ganancia diaria de peso en los mismos animales y con el mismo manejo. Hay que tener en cuenta que, mientras mejor el manejo, mientras mejor la alimentación, mientras más eficiente la raza, pues el programa de carne de alto desempeño va a presentar también mejores resultados. Estamos hablando de hasta un 30% de incremento en ganancia diaria de peso. La ganadería es un negocio y así es como tenemos que verlo. La ganadería, si no la invertimos, si no la tecnificamos, pues no va a dejar de ser un hobby o un pasatiempo y siempre vamos a permanecer quejándonos de que no da plata o de que no nos da lo que nosotros quisiéramos recibir de ella. Pero si no la invertimos, pues no vamos a tener muy buenos resultados. El Anco es una compañía multinacional dedicada al desarrollo de tecnologías que precisamente buscan eso, buscan mejorar la productividad de la ganadería. En el caso colombiano, nosotros tenemos una excelente fuerza técnica, tenemos una amplia fuerza de ventas, una muy fuerte red de distribuidores que nos permiten ofrecerle a los ganaderos una gran cantidad de servicios enfocados siempre en mejorar su productividad. ¡Gracias!